Muy buenas noches, como siempre, muy buenas noches, muy buenas noches, gracias por estar ahí, las niñas a la moda con estos chores altos, usted triste en casa pero realmente se usan, se usan, pero mañana le juro que volvemos, hay tijeras, vamos a recortar, vamos a tener coreografías nuevas mañana, gracias por una noche de miércoles con un programa para que usted y toda la familia la pase bien y se divierta y comparta con nosotros ¡Esto es el Happy Hour! Oígame, quiero decir que realmente nuestro equipo está bien contento porque hay personas que se fueron a República Dominicana y están de vacaciones y los están mandando pues, eso que estoy escuchando, ¿qué cosa es realmente? ¿Alguien está cantando? ¿Cómo se extrañan las noches sin estrellas? A ver si puedo terminar Te extraño Dame un chancecito, Nero ¿Cómo se extrañan también las botellas? Te extraño, amor, ¿cómo te extraño? ¿Verdad que usted lo quiere? ¿Viste? ¿Verdad que usted lo quiere? ¿Verdad que usted lo quiere? No, ¿y esto qué es ahora? No, usted nunca ha estado... ¿Tiene los ojitos? ¿Está llorando? No, no para tanto. No. Pero sí, un poquito deprimido. ¿Y eso por qué? Acuérdese que las depresiones no son buenas. No, usted sabe cómo se le va poniendo a uno la coronaria con las depresiones. ¿La qué? ¿La coronaria? ¿Qué es la coronaria que no...? Eso una vez yo lo oí cuando era chiquito, pero yo jamás... ¿Pero y esas lágrimas por qué? Cosas que van pasando a uno en la vida. ¿Tú sabe que Maribel yo la mandé en un tiempo compartido para Punta Cana? A ver... Yo la... Yo le dije 190 pesos 6 días y lo único que tiene es que escuchar la charla. Lo que usted me está diciendo es que usted mandó la puerca para Punta Cana. ¿A Maribel? ¿La puerca? Usted y yo tengo un problema un día, que le voy a un piñazo. ¿Usted por qué no fue? Porque yo no he arreglado los papeles. ¿Y la puerca? ¿Cómo fue la puerca? Ya, ya tiene papeles. ¿La puerca tiene papeles? Claro, el primer dinerito fue para eso. ¿Y usted no tiene? No, yo papeles no tengo. Ya, ¿y el dolor que tiene es porque la puerca está allá? No, ella se fue. Yo le puse una chapita y un teléfono. ¿A quién? A Maribel. ¿Por si la encuentran para que sepan...? Pero el teléfono es eso que... Yo no sé por qué yo compré esto, porque son de los que patina cuando tú le tiras el deazo por arriba. ¿Cómo que patina, señor? Sí, ¿qué...? No, no, no. Señor, esa es lágrima. ¿Qué le pasa a usted por una puerca? ¿Se está loco? No, 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 estoy loco. ¿Pero qué es lo que le están dando? ¿Aquí a la gente usted puede estar hecho... ¿Cómo que usted va a estar llorando por una puerca? Es que el teléfono patina y cuando ella va, yo estoy seguro, como ella tiene dos deditos, nada más de los delantes. ¿Por qué ella ha perdido los ojos? Ah, porque la puerca... Ay, Dios santo, ¿por qué tú me haces esto, hombre? A ver... La puerca... La puerca... No siga llorando, hombre. No, pero yo te lo juro. Por mi madre, que... Esto es el tope de la comedia, esto. No, alégrate que no me haya gustado... Tú tienes que haber tenido... Tú tienes... Tú lo de la puerca lo tienes dentro. Dentro lo tienes tú. Yo lo hice Eduardo Antonio, yo lo conozco de placeta. Bueno, porque usted... Usted es allá, ¿no? ¿Qué te digo? Ese es mi amigo. Yo lo sé y mío también. ¿De mi único seguidor en Twitter? El único que yo lo levantaba a cualquier hora y íbamos a cantarle serenata a... ¿A la puerca? A la mula de Pancho en esa época. Bueno, y ha sabido de ella, ha podido... ¿Con qué compañía se fue ella? ¿Alegría? ¿Con qué compañía? No te enredes, no te enredes. No, no, porque yo le hice un paquete. Sí. Es un paquete, a mí me llamaron. Te ganaste un tabla, una computadora, un televisor. Me había ganado una pila de cosas. Y después fui y no dije nada. Ah, entonces es una compañía que no se anuncia aquí en este canal. Tiene que ser una compañía mala. Es un hombre así, trigañito. Ok, no diga más nombre. Míreme, y eso que tiene... Se le quedó. ¿A quién? Y ahora yo sé que... ¿Sacho no sigas llorando? Mira. ¿Tú te echaste algo en los ojos? No, chico, ¿qué? ¿Tú nunca querías una puerca? Gracias, doctor. Tú eres. Tú eres bueno, ¿verdad? Mira cómo me miras. Si eso es por una puerca, imagínate por una burra. Sería lo más grande del mundo. No, porque las burras se quieren más, porque nos ayudan con los... No, tienen más fuerza. Esto es de la... De Maribel. De Maribel. Se le quedó. Mira. ¿Qué? Mari, si tú pudieras... Mira. ¿Qué cosa es eso? Dos días estuve cosiéndoselo para ella. ¿Qué cosa? Para el ajustador de Mari. Mira. Porque ella tiene la... Eso es de ella. Entonces anda con eso ahí al aire. Digo yo, porque... No. No, no. Yo lo apoyo a usted. Hay que mandar eso. Los hombres de ese chiquito saben que son hombres y se respetan. Eso sí, es verdad. Es verdad. No me estás jugando con las cosas que yo no juego, porque no jugaba. Mira, lo que más me preocupa... Aquí tengo una foto que ella me mandó. A ver, déjame ver. ¿La misma puerca le manda foto? Este es el mismo plan. Sí. Los dos teléfonos son de los que patinan. Sí. Y yo compré el más viejito. Sí, de los... Mira. Este se queda abierto algunas veces. ¿Usted lo sabe? Sí. Que usted llama y se escucha todo. Y tú me voy hablando y ya... Sí. Le digo para que tenga preocupación. No voy a hacer que Maribel le escuche con una conversación. No, por eso. Por eso. Como yo siempre hablo con animales, no hay problema. Contigo y... Enséñeme la foto. Mira. A ver. Mira. Mira. ¿Es esto? Esta... ¿Esa foto qué cosa es? Esa es en la playa. ¿En la playa? Sí. Ya. ¿Viste? ¿Qué bonita foto en la playa? Mira. Ajá. ¿Esa dónde es? Cogiendo sol. Qué linda la puesta. Mira y sale. ¿Qué me tiene preocupado? ¿Por qué? Porque yo le di a ella bloqueador. Sí. Bloqueador. Ajá. ¿Y? 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 ¿Y se llevó el dorador? ¿Y por qué está preocupado? Con tres días de sol van a creer que está asado en la arena. Igual se la copa. No, chico. No, no. No tiene... Mira, mira. Es un regalito que me compró también. Qué lindo souvenir. Qué lindo souvenir de la puesta. Óigame la... Mira. A la abajo tirándose un trampolín. Qué linda. Yo te digo que ella es increíble. A la abajo. Yo te digo que ella es increíble. Pero ¿qué? 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 ¿Será un puerco que le está tirando la foto a la puerca suya? No. Yo le tengo una sorpresa. Yo le tengo. Ustedes son unos chistes. No, no. Que huelen. Tengo una sorpresa para usted. Sí. Por primera vez en el Happy Hour, vía telefónica. Maribel. Desde República Dominicana. ¿Hable con ella? ¿Pero por aquí? No, háblele. Hablele que ella la escucha. Háblele. Madre. No, porque tenía una llamada de... ¿Es Maribel o es un perro? Madre. ¿Hable con ella? ¿Qué dice? ¿Qué estás oyendo? ¿Dice ella? Sí, viejo. Sí. Bueno, dígale algo usted. Madre, ¿cómo tú estás? Se te quedaron unas cositas aquí. Sí. Mira. No te eches dorador. Sí. ¿Qué dice ella? No, que ella me está extrañando mucho en estos días, sobre todo en las mañanas, porque yo le doy a ella café descafeinado. ¿Todo eso lo dijo con el hui hui ese que dijo ella? Sí, claro. ¿Es difícil el idioma de los puercos? No, no es tan difícil. Después de la alta, sé que hay gente que aprende inglés cuando se va para arriba. Sí. ¿Son más brutos que yo? ¿Usted seguro tiene que tener una conversación? ¿Usted seguro? ¿Usted seguro? ¿Usted quiere hablar con ella a sola? Sí. ¿Ok? Sí, que es posible, porque... A ver... Ok, a ver, dale, quédese con usted solo con ella. Mari. Oye, como yo te extraño. Mira, no digas nada, pero como nadie sabe que yo soy tu tal San, y tú eres mi chita. No, 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 no. Buenísimas gracias por estar con nosotros. Oye, acuérdate que tú fuiste en América, no vayas a ser que vaya a viral en otra línea. No, no, ella regresa en América, si América carga... ¡Qué linda relación, de verdad! Este programa siempre ha abierto a nuevas y nuevas emociones. ¿Alguna palabra final para los que dejan...? No, 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 lo que quiero es agradecerte. ¿Por qué? Porque sí, porque has respetado siempre mi relación con... ¿Con la puerca? Maribel. Con Maribel. Esto es lo más grande del mundo. Lo que me espera contigo siempre. No, pero es que usted... Vamos a continuar con el Happy Hour. No, se acaba, ven. Ven.